Mau y Ricky y Joss Favela se harán presentes en el escenario de la semifinal de La Voz Kids. Si todo se acaba, ¿por qué no te olvido? Si pasan los meses que parecen siglos, pero tú te quedas haciéndome guardia. No más me descuido, me clavas el alma. Está más que claro que nos vamos a olvidar. Estoy estando con no sé quién y yo con no sé cuándo. El problema no es cómo, el problema es que cuándo pasará. Si todo se acaba, ¿por qué no te olvido? ¿Por qué tu recuerdo se ensaña conmigo? Si ya le he pedido por las buenas que me dejen. Si ya por las malas le busqué y no más no cedé. Te juro de veras que ya no te quiero. Y así me repito de frente al espejo. A ver si algún día ya me logro compensar. A ver si ya entiendo que no vamos a volver. Si todo se acaba, ¿por qué no te acabas? ¿Por qué no te acabas? Es uno de los ciegos. Dios javera. Mau y Ricky. ¡Qué honor cantar con ustedes! ¡Te quiero! ¡Tres, tres, tres! Si todo se acaba, ¿por qué no te has ido? ¿Y por qué tu recuerdo se ensaña conmigo? Si ya le he pedido por las buenas que me dejen. Si ya por las malas le busqué y no más no sé. Te juro de veras que ya no te quiero. Así me repito de frente al espejo. A ver si algún día ya me logro compensar. A ver si ya entiendo que no vamos a volver. Si todo se acaba, ¿por qué no te acabas? Eso no lo sé. ... Yo hodio. ¡Si todo se acaba.